Yo, 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 ¿qué pasa gente? ¿Qué pasa Motherfukas? Pues han pasado unos días desde que le metí 8000 pavos al stake de Betfury, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos la calculadora más o menos Yo solía ganar, ha bajado un par de dólares, ¿vale? Solía ganar unos 16 y pico Hoy toca cobrar 14 dólares en total de los 5 tokens, ¿vale? Es tan simple como cada día o no, se va acumulando aquí Pero cada día si le das aquí a Withdraw, te dice lo que vas a retirar Ya está retirado, es bastante cómodo, no hay que hacer nada Y automáticamente todo viene a parar a tu wallet, ¿vale? Aquí tengo los 5 tokens, bueno, hay más tokens y tal que se pueden ganar mediante Mediante los juegos de casino, me imagino, FC Porto, Solana, Cardano Yo me centraré en los que me da el stake, que es Bitcoin, Ethereum, Binance, o sea el BNB TRX y USDT, ¿vale? Entonces, nada, le damos aquí y retiramos la pasta a nuestra wallet interna del juego Es decir, no está en Metamask, ¿vale? Para que quisiéramos enviarla a nuestra Metamask, ¿vale? Esta es una duda que tenía, por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, las fees de Ethereum y tal Pues bueno, si le das a retirar Bitcoin, puedes retirarlo en la red de Bitcoin o en la BSC Y todo esto se iría a parar para la BSC y lo podrías canjear desde Pancake o desde Pucoin ¿Vale? Lo mismo con Ethereum, te deja elegir si el RC20 o la BSC Y lo mismo con todos los tokens, me parece increíble BNB, obviamente, no hace falta que lo comprobemos TRX, puedes meterlo en la red de TRX o en BNB, o sea, en la BSC Y el USDT, tres cuartos de lo mismo Entonces, me he hecho un pequeño Excel que no es mi punto fuerte Pero me lo he hecho para que, bueno, empecé el vídeo, lo subí el día 28 de febrero Y estamos a día 13, ¿vale? Aunque las recompensas del día 13 no van a contar en este tal, en este Excel Contarían hasta el día 12, ¿vale? Lo del día 13 lo he dejado para cobrarlo ahora, pero no está contabilizado aquí Entonces, actualmente, en estos 12 días Se supone que aproximadamente, cada mes cobraré unos 500 y pico dólares A ver cuánto dice aquí Ah, no me deja... Ah, vale, sí Al mes, aquí, 469 dólares Bueno, eran unos 500, ha bajado un poco las recompensas Por lo que sea Pero bueno, yo tengo... Yo tengo 4.454.000 4.500... Joder, tío Otra vez, tío ¿Por qué se va? 4.54 Son 7.600 Y esto es lo que me está dando al día Hace unos días eran 16 He perdido 2 dólares por el camino 2 dólares diarios por el camino Se nota porque ya no me salen los 500 dólares Me salen 426 Pero actualmente tengo acumulados 224 dólares en 10 días No, en 12 días ¿Vale? También aquí hay algunos picos de los referidos Pero no los he contabilizado No sé, no he sabido cómo separarlo Porque como cada día me cambia esto No puedo hacer el cálculo Entonces vamos a quitarle, pues no sé Unos 14 dólares de referidos Quedarían en 210 dólares en 12 días Y en los 18 días restantes Pues me aproximaré a la cifra de 500 dólares al mes Tened en cuenta que la ventaja de esto es que Por ejemplo, yo voy cobrando en BTC Pero no lo voy retirando No lo voy cambiando a USDT ni nada Lo voy dejando ahí Y cuando tenga un buen pico Lo retiraré Entonces doy tiempo a que suba el BTC Doy tiempo a que suba el ETH Doy tiempo a que se mueva el BNB El BNB podría bajar Bastante en zigzag Doy tiempo a que se mueva el TRX Y el USDT se quedará estable ¿Vale? Entonces, bueno Es una manera de holdear Tokens medianamente importantes Bueno, criptomonedas Podríamos decir ya ¿Vale? Y generar un beneficio adicional Porque Bitcoin ahora mismo está Está al precio que está Podría subir más Y yo mientras voy cobrando piquitos Que si tardo un mes en retirarlo Lo que se mueva el Bitcoin Pues eso que me llevo Si baja, eso que pierdo Pero bueno Está pagando Y está funcionando Simplemente Como es un proyecto En el que le he metido bastante pasta Pues quería hacerle un seguimiento Yo de aquí no estoy recomendando Los juegos de casino Ni estoy recomendando Que probéis suerte en el póker Aunque yo lo he hecho ¿Vale? Simplemente Lo que sí Tampoco quiero recomendar ¿Vale? Pero lo que sí me atrevo a A subir proyecto y tal Es de un stake Del token De Betfury Y las recompensas que da ¿Vale? Al margen de que De que se pueda ganar O perder pasta No es que Este recomendando Pues que para el azar Tenemos No hace falta la blockchain Entonces en los tiempos En los que En los que están la blockchain Los NFTs Pues yo prefiero centrarme En las ventajas Que aporta esa tecnología Y no en En el azar del casino Pero luego cada uno es libre De hacer lo que le dé la gana Con la pasta ¿Vale? Pero el vídeo no va No va En relación a Ey chicos Mirad que casino más guapo Venga vamos a Las Vegas Vamos a meterle pasta No Simplemente Son ingresos pasivos Del stake Del token BFG Y que bueno Que sí que está pagando Y que Y que estos son los rendimientos Que yo estoy recibiendo Por aproximadamente Casi 8000 dólares ¿Vale? Así que Nada más gente Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo En el próximo vídeo